Se titula, la cumbia de las cocoteras, es donde... Buenas noches y bienvenidos, esta noche para mis vacas locas Y han de estar bien cargaditas de leche, ya no las han obdeñado Y han de estar bien cargaditas de leche, ya no las han obdeñado Y han de estar bien cargaditas de leche, ya no las han obdeñado Y han de estar bien cargaditas de leche, ya no las han obdeñado 3, 2, 1, baila que baila con la cocotera, pa' arriba, pa' abajo, de cualquier manera. Hasta la muerte con más cero. Hasta la muerte con más cero. Esta noche, ya llegó, ya llegó. Era una acción, armando nunca cambié su forma de ser. Porque de esta forma, no, no, te vas a crecer y crecer. Baila que baila con la cocotera, arriba para abajo, de cualquier manera, baila que baila con la cocotera. Más del peluche, para Chichu, para Noa, ese Miguel Curcio, corre el apellido, Esperanza, ese ratón, mi madre es Ken, ese cara va a las calles, Fabiola, Beni, Beto, Beni, por la presión, pero muy, el más cercano de corazón, gracias. Baila que baila con la cocotera, mueve la cintura, mueve la cabera, baila que baila. Un master madraso,pedo, arreglar, baila. De todas formas, mi corazón ha servido. Baila que baila, sommes biết boys, pres para huevos, gracias. Baila que baila, con la cocotera, baila, de cualquier manera, baila que baila, con la cocotera, mueve la suerve en el otro. ¡¡¡¡Sombre!!! Eres madre con enes Ún alli. Para mencionar a más de payasos No vamos con los avanzados Porque no somos payasos Vamos con el mazo Los ponen un chico de más hermanazos A huevos desplegados Petungos del barrio Redro 100% Matasía y más subacias Para dinastía Rosas Y borrachos Haces de la curva Baila que baila Chicos y chicas Poder ver los pies Hasta Chicago Illinois Con la cocotera De las dos Pero no es un chico Es de los chavos de la cumbia Con la cocotera Para arriba Para abajo De cualquier manera Baila que baila Con la cocotera Un cuadrito chileno De las dos Desaparecó a la sesimia Chicos más sed Olmos de Mano Sofresino que de Medocán Para Buda Pichos Gino Pelos Enano Concer Un reconocimiento Sigo De los chicos Más sed En colas Y en piedras San Panchito Me he llegado Gracias Con la cocotera Baila que baila Baila que baila Con la cocotera En la cocotera Con la cocotera Esa noche Con la cadera Baila que baila Venga vamos a juego TSí Baila que baila Baila que baila Gracias.